El tiempo y el espacio no existían, una antigüedad donde no había distinciones como amplio y estrecho, grande y pequeño, rápido y lento. En el silencioso espacio vacío se producen fisuras y excursiones, dando origen a las estrellas. Estas estrellas se dividen y absorben repetidamente, formando constelaciones y las doce casas zodiacales. Está ya una guerra entre facciones centradas en Clunis, que valoran la anglia y el equilibrio entre las estrellas y Sagitario, que buscan crear el caos en el universo. La feroz batalla entre las facciones continúa durante mucho tiempo en la infinita galaxia. Gelenis y Sagitario se enfrentan en la última batalla para poner fin a esta guerra. Las flechas impregnadas por la sangre dorada de Gelenis se convierten en lluvia a un sobreviviente. La flecha que penetró Gelenis vuela hacia el paso del universo. Las flechas impregnadas por la sangre dorada de Gelenis se convierten en lluvia a un sobreviviente. Gelenis y Sagitario se intentó crecer al universo. Un número más đ notific scene para!! El coco se penetró con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!